Hasta hace unas semanas, solo pocos conocedores sabían de la existencia del Mastretta MXT. Pero tras su aparición en el mundialmente conocido programa Top Gear de la BBC de Londres, este automóvil deportivo mexicano cobró una fama inusitada. Los conductores del programa describieron al Mastretta MXT como una tortilla, para luego decir que los mexicanos solo pueden ser perezosos, irresponsables, flatulentos y gordos. Precisamente vimos que en Europa hay una gran oportunidad para este tipo de productos. Vimos que nuestro país, por sus características tecnológicas, se prestaba muy bien para fabricar un auto de esta naturaleza. La Embajada de México en Londres exigió una disculpa de la BBC. El Parlamento la apoyó y la BBC se tuvo que disculpar. En Mastretta Kars se multiplicaron las visitas a su página de internet y a su fábrica, por lo que, lejos de molestarse, sienten que la polémica los benefició. Del coche no dijeron nada, si usarlo como un pretexto, pues eso despertó una enorme curiosidad en la gente y entonces han ido a nuestra página de internet a ver realmente qué es el Mastretta MXT. Su producción es limitada, alrededor de 100 en el primer año, aunque la meta es alcanzar los 500 en breve plazo. El costo iría de 55.000 a 60.000 dólares. Curiosamente, ya se recibieron pedidos desde Gran Bretaña.